Lo primero es agradecer, y lógicamente agradecer a Alex, agradecer a Felipe y a todos los fruteros de esta sala por dejarme participar en un encuentro que realmente yo creo que es muy estimulante, es tremendamente estimulante. Y yo vengo a hablar sobre la sostenibilidad también de las ideas. Yo creo que es importante, y a veces nos olvidamos que nos manejamos en conceptos a veces tremendamente dogmáticos. Y que el ser humano, desde que se alzó sobre dos piernas, toda su evolución tiene que ver con la capacidad de imaginar escenarios diferentes, de forma quizá muy creativa. ¿Qué hace un cocinero de alta cocina que per se depende cómo se mire? El trabajo que hacemos podría calificarse de insostenible. ¿Por qué? Tanta gente trabajando para dar de comer a tan poca gente. Pero quizá también nos olvidamos que en paralelo, más allá de la realidad del mundo que habitamos, ahora mismo en los 20 minutos que va a durar mi charla, 1.500 personas más van a venir a este mundo. Cada 20 minutos, 1.500 personas llegan al planeta. Estamos habitando un planeta de más de 7.500 millones de personas. Pero lo cierto es que a pesar de todo, y de todo lo que podemos entender como negativo, lo cierto es que el ser humano es un animal diseñado para el placer, diseñado para la cultura, para escenarios mucho más interesantes. Y nosotros que en el ámbito de la alimentación somos muy pequeños, los restaurantes de alta cocina somos realmente muy pequeñitos, muy pocos, lo cierto es que quizá la manera que podemos nosotros hacer un trabajo de aportación al mundo para mejora es ser voz de aquellos que no tienen voz. Y quizá esto nos pueda ayudar, como he visto en ponencias anteriores, ir poco a poco logrando mentalizar al resto de la gente a que tienen también cierto grado de responsabilidad como consumidores. Todos como consumidores tenemos ciertos grados de responsabilidad. Yo quería hacer una reflexión con vosotros, compartida, porque el mundo de la alimentación está lleno de paradojas. Y a mí me gustan las paradojas. Yo creo que en la frontera entre elementos que parecen contradictorios, en esa frontera quizá puede haber soluciones. Pensemos una cosa. En la sostenibilidad cultural, asociada a la sostenibilidad biológica de los territorios, muchísimos de los contextos que hoy en día identificamos como espacios naturales están intervenidos por el ser humano, como hemos visto, y lógicamente ahí detrás hay una sostenibilidad de unos territorios basada en una sostenibilidad también natural, cultural. Una pregunta. Brasil produce mucho café, ¿no? Produce mucho café. Hay una buena cultura de café. Sí, ¿no? Exporta café. Si apostamos por lo local, os lo tomáis todos vosotros. Digo yo, no exportáis. No hay que exportar café. Os lo bebéis vosotros. Es insostenible eso, ¿no? Uno de los elementos que hemos visto en las demostraciones hoy, en las charlas, es que quizá tenemos también que ponerle creatividad y esperanzas al hecho de que encontraremos soluciones para que el transporte de las mercancías sea sostenible. Pensemos que el movimiento asociado al incremento de la calidad de los productos lógicamente tiene una conciencia global. Los mejores vinos del mundo son los mejores porque se mueven por el mundo. Y en esa búsqueda hedonista hemos conseguido alzar las calidades de casi todo. También del café y del chocolate. Y es porque los productos se mueven. ¿Dónde está entonces la insostenibilidad ahí? En el hecho de que a veces movemos productos no por el hecho de que aporten valor. Valor cualitativo, valor simbólico. No, simplemente porque hay un valor económico que favorece a muy pocos. Eso es lo insostenible. El resto a veces se da la paradoja de que para que un producto se mantenga tiene que ser global. Y un ejemplo también son la actividad de los propios restaurantes que viven también de las visitas de un público que se va moviendo por el mundo buscando cosas genuinas. El hecho es cuando lo genuino se diluye. Ahí es cuando las cosas empiezan a ser insostenibles. ¿Desde cuándo existen términos como local, natural, orgánico, procesado, vegano? ¿Desde cuándo existen estos términos? ¿Desde cuándo? Realmente como conceptos son bastante contemporáneos. Nos dimos cuenta y empezamos a preocuparnos porque las cosas fuesen limpias el día que identificamos y tuvimos delante una realidad que nos demostraba que lo que estábamos comiendo no era limpio. Empezamos a apostar por lo local el día que nos dimos cuenta que lo que comíamos procedía de cualquier lugar del mundo. Y eso, pues, yo creo que nos hace o debería hacerlo reflexionar también sobre todos conocemos la pirámide alimentaria. Pero quizá deberíamos de pensar en cómo hay dos cosas que son muy paradójicas. cómo debería ser la pirámide del consumo donde quizá la base debería ser local, de proximidad y quizá la punta global. ¿No? Pero cómo hemos escalado evolutivamente las personas, los seres humanos, cómo ha sido el ascenso en el consumo de productos. Seguramente una escalera. Una escalera que a lo largo de la historia nos ha ido llevando a un proceso donde cada vez nos ha ido alejando más y más y más de la Tierra. Esto es un hecho. Hay una cosa muy curiosa que yo quiero compartir con vosotros. Fijaros en el hecho de... Hoy tenemos tecnología y conocimiento para comer mejor que nunca. Tenemos conocimiento y tecnología para seleccionar mejor lo que vamos a utilizar. Plantarlo con eficacia gastando el mínimo de agua posible. Tenemos tecnología para si hay que mover las cosas que sean con eficiencia y podemos cocinarlo de manera eficaz. Incluso la industria. Entonces, ¿por qué comemos tan mal si nunca hemos tenido tanta tecnología y tanto conocimiento? La respuesta es porque todo ese conocimiento y tecnología no se ha colocado en el ámbito de buscar desde una forma hedonista hacer mejor las cosas. En que todos comamos mejor. Simplemente todo ese conocimiento se ha llevado al hecho de que las cosas cuesten menos dinero y que tengas más ingresos los que producen en gran cantidad. Entonces, es una gran paradoja que ahora mismo estamos viviendo. Y yo creo que es bastante, bastante terrible. Una cosa. Fijaros en esto. Aquí. Esto es nuevo. Contemporáneo. Este teléfono, yo puedo hablar con él. Yo le dicto. Yo le pregunto. Búscame un restaurante para comer alrededor de fruto. Él sabe lo que me gusta. Se anticipa a mis emociones. Se anticipa a mis deseos. Vivimos en el mundo de la metadato que esto ahora mismo hace todo por nosotros. Se anticipa incluso a lo que yo siento. ¿Por qué no aprovechamos con creatividad esa capacidad de esta máquina de conocerme a mí mejor que yo mismo? para que en vez de facilitarme la vida me la complique. ¿Por qué esta máquina el 10% de sus habilidades no van en la dirección de abrirme puertas que yo, por mi forma de ser, jamás hubiese abierto? Y la puerta de la boca es una de ellas. Esto es creatividad. El día que la gente que maneja esto entienda que esta máquina nos puede hacer mejores abriéndonos espacios que nosotros no hubiésemos nunca transitado, empezará el cambio de verdad y empezaremos a ser mucho más inteligentes. Bien, entre el blanco y el negro. Mira, hace 50 años ¿qué alimentos, qué productos había en un supermercado? Pensemos un poco. Hace 50 años ¿cómo era, por ejemplo, los vinos? 60 años, 70, 80 años. ¿Cómo era el mundo? En España solo había vino tinto, vino blanco, vino rosado, chimpún. Hoy el mundo del vino está lleno de matices. Está presente el suelo, está presente la tierra, el ecosistema, los ciclos. Hay una cantidad de conocimiento que nos ha llevado hacia un cambio importante. ¿cómo era la gastronomía hace 60, 70, 80, 90 años? ¿Cómo son los restaurantes hoy? Tú hoy vas a Dom y lo que te encuentras es una experiencia donde la habilidad está presente, pero también la personalidad que le da a la experiencia una construcción genuina. Bien, si el mundo ha cambiado en el ámbito de la alimentación, ¿por qué no ha cambiado la forma de contarlo? Palabras para una experiencia. Todo no puede ser me gusta, no me gusta, bueno, malo, excepcional, una mierda. Seguimos usando esos lenguajes para una realidad mucho más compleja. Y en el ámbito de la sostenibilidad quizá deberíamos hacer algo parecido. Fijaros, el mundo de los dogmas. Esto es un chorizo, ¿no? Bueno, pues fijaros una cosa muy curiosa. Es un chorizo vegano. Está hecho con aguacate, con tomate, con pimentón. Hemos hecho una suerte de barrita con un papel film. Le hemos echado tempe y es ese microorganismo lo que ha crecido y le da ese aspecto de embutido. Bien, ¿cuánto esfuerzo hay que hacer para que el ser humano que no quiere comer carne coma cosas parecidas a la carne? Pregunto. Partamos de que el gusto es una construcción cultural. Lo ha dicho Tom y en el fondo nosotros desde que nacemos estamos reseteando nuestro cerebro. Me gusta, no sabes nada. Lo siento mucho. Deberías de aprender más. No existe el bueno y el malo. Existen las cosas con respecto a un contexto y pongamos por ejemplo que el perro que ha salido en la demostración anterior yo lo guiso. Pues seguramente para el estómago son proteínas, aminoácidos. Bien, para la boca, para la sensorialidad, ese perro estará duro, blando, caliente, sabroso, con más o menos umami, más equilibrado o no, para nuestro cerebro será algo horrible. Será algo horrible. Y todos esos elementos también están ahí. Están ahí y lógicamente juegan un papel muy importante porque es el mundo también de las ideas. Desde el lugar, desde donde comparamos las cosas. Ejemplos, uno de los elementos más manidos, más trabajados en el ámbito de la alimentación y la cocina es la batalla entre lo natural, lo que es natural y no lo es. Antes comentaban, entre lo silvestre y lo natural hay una línea muy fina. Casi todos los productos que nosotros hemos visto que se empezaron a domesticar a partir del neolítico tienen una cantidad de tecnología y de conocimiento en el cambio de lo salvaje a lo que son hoy inimaginable. Incluso, incluso, está dentro de esa transformación un deseo cultural, una acción cultural porque aquí un pimiento es dulce en esta comunidad y en esta comunidad es picante y en esta comunidad es carnoso y en esta es alargado y en esta nos gustan los rojos y aquí los rosas. En todo el mundo todo eso ha dejado de ser silvestre para tener una acción tecnológica importante de cambio. Ayer Manu Bufara me enseñaba las bananas originales. ¡Wow! Si habéis visto alguna vez una banana original y la comparáis con la banana que hay hoy por ejemplo en cualquier mercado el cambio es del blanco al negro y es una gran lección para entender que en el fondo también la cocina no sé si es arte pero tiene mucho de artificio. En cualquier caso nuestro chorizo vegano detrás tiene unos cerdos muy felices. Vamos con el video. Pues no quieren salir. No, no, no toco nada. Yo no toco nada. No, no toco nada. No, no toco nada. Ok. Más cosas interesantes. Concepto de lujo en astronomía. El concepto de lujo. ¿Qué es el lujo? Si el lujo, el lujo, hemos desvirtuado el concepto de lujo seguramente por la imposición de una suerte de iconografías. Mira, el lujo en este plato, este es un plato de acelgas. Las acelgas son una de las verduras más humildes que hay en mi cultura. O sea, no se las come ni Cristo. Es de pobres, de muy pobres. Entonces, como también el ser humano es complejo y a veces comemos mucha carne porque venimos de culturas que han pasado necesidad y como dicen los sociólogos hay una suerte de exhortización del hambre pasada de nuestros ancestros y me voy a comer todo lo mejor que yo pueda. El concepto es ¿qué entiendes que es mejor? Bueno, aquí hay una gran lección porque en un restaurante de alta cocina ponemos la verdura más humilde y esto tiene consigo dos elementos muy importantes. Uno es tiempo, tiempo para elaboración y luego pequeñas y sutiles elementos que son yo creo que bastante, bastante interesantes. Por ejemplo, entender que la temperatura puede ser tan importante como la sal a la hora de comer un plato. Esto es para mí bastante, bastante interesante y os enseño cómo se hace. No, no os lo voy a enseñar porque me quedo sin tiempo, no os lo enseño. Tiro para adelante. Bien. Bueno, os lo enseño, venga, va. no os lo enseño. No. Necesito, no, no. 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 Gracias. Gracias. Bien, entonces el lujo está en las ideas, en la forma de hacer, en la calidad que tú le imprimes y el resto, pues bueno, son conceptos que están ahí y que también de alguna manera nos desbordan. Más cosas. ¿Tiene sentido en el mundo en el que estamos que cada vez hay más gente y cada vez acumulamos desafíos mayores seguir consumiendo productos pequeñitos? En mi cultura hay un guisante lágrima. Esto, por ejemplo, son huevos de besugo o, por ejemplo, pequeños rodaballos. Cuando esto podría crecer, desarrollarse y dar de comer a más gente, tiene sentido o no tiene sentido. Esto es otra gran paradoja. Y os lo dejo ahí para que cada uno medite sobre ello. Y a raíz de esto, quiero que... Esto sí que me lo salto, porque si no me van a matar. Fijaros en esto. Esto es muy simbólico. Este es un plato que dábamos este año pasado en Mugaritz. Esto es el hueso, procede del hueso de un jamón de cerdo ibérico que desde que el animal que tenía dos montaneras, es decir, hace un ciclo de vida, se alimenta de bellota, se pone así, hermoso, hace un segundo ciclo y se pone más hermoso. Este vive en libertad, en un ecosistema increíble. Se coge ese jamón, se sala y tarda aproximadamente ocho años en el proceso de elaboración. Y es lo que pagas, porque pagamos tiempo. Generalmente pagamos tiempo en un producto. Bueno, pues estos huesos, como la gente hoy día quiere comer jamón loncheado, los huesos se tenían que echar al basurero. Y estos huesos de jamón, incluso la propia empresa paga porque se los quiten de encima. Bien, cuando vimos esto nos volvimos locos. Hicimos este plato. El tuétano de un jamón ibérico partido por la mitad simplemente con un golpe de calor. ¿Esto qué quiere decir? Que de la comida que prácticamente es basura a la excelencia no solamente va un deseo, también va un conocimiento, una narración. Atom explicaba que al final somos animales de historias. El ser humano es un animal de historias. A veces necesitamos relatos para conseguir que todo esto no ocurra y se pueda aprovechar. Porque no deja de ser un lujo e iba a la basura. Antes se ha comentado y lo quiero volver a señalar. Si el desperdicio alimentario fuese, en términos de cantidad, un país después de Estados Unidos y China sería el tercer país del mundo. No puede ser. Es insostenible. Bueno, pongámosle creatividad para aprovechar todo esto. ¿De acuerdo? Pero es que realmente es extraordinario. Me lo salto, me lo salto, me lo salto. Bien, una última idea, una última cosa. ¿Cuándo muere una persona? ¿Cuándo muere una persona? Cuando le dejan de olvidar, cuando le dejan de pensar, cuando se olvida. ¿Cuándo muere un ingrediente? ¿Cuándo muere un ingrediente? Cuando se deja de cocinar, cuando se deja de comer. ¿Y cuándo muere una idea? Cuando seguramente se deja de discutir sobre ella. Discutamos con fruto, disfrutamos, discutamos durante muchos años sobre sostenibilidad. Muchísimas gracias.